Mira, mira, esto es para irme a división 3 de nuevo, a división 3 de nuevo, pero el jodido Robinho de mierda no puede hacer un carajo bien, tiene que fallar los malditos goles fáciles, hasta enfoque en FIFA, mira esta mierda, mira esta mierda, vete pa'l carajo, vete pa'l carajo, me cago en la madre, puta.